La última fuga, Elio, de un calabozo, lo de Puyguazú, recordemos. Pero ahora tenemos otro más cercano todavía, y que tiene que ver con la sede de una comisaría donde funciona un departamento jurídico para las mujeres en este caso. ¿Cómo hizo? Escapó una mujer. ¿Cómo hizo? Bueno, supuestamente el dato oficial que se tiene es que en horas de la madrugada, mientras las otras internas que esperan que se puedan sustanciar las decisiones judiciales de envío a las penitenciarías femeninas, ella realizó un boquete en el techo de este lugar donde se encuentra, en este calabozo, pero en el sector del baño. Allí se hizo un hueco en el techo, hasta allí pudo subir para escapar por el tejado, supuestamente ayudada por un arbolañoso, para ir descendiendo del segundo nivel, en donde se encuentra un grupo de internas que son derivadas allí al Departamento Judicial Femenino de la Policía, en donde esta joven de 24 años, de nombre María Laura Cines Madruga, estaba desde el 8 de febrero procesada por narcotráfico y esperando un lugar disponible en alguna cárcel femenina. Esa es la explicación que se tiene con respecto a esto. Dormían las otras internas, pero también, entre comillas, dormía la oficial de guardia, porque supuestamente hacía su recorrido por el lugar y cuando no estaba en ese momento, se produce esta fuga que no sé cuánto tiempo pudo haberle tomado en realizar el hueco, subirse hasta allí y poder escapar haciendo todo el ruido en hora de la madrugada para caminar por el tejado. Algo más, también llamativo, bastante curioso y difícil también de explicar para la policía. Esta mujer llegó hasta el Departamento Judicial Femenino con una herida en el vientre, producto de una cirugía estética, todavía estaba convaleciente. Hacer todo ese esfuerzo físico con esa dolencia, bueno, algo todavía le pone algo más de increíble a la cuestión. Bueno, esto es lo que ocurrió, entonces... Bueno, y hablaba al respecto la comisario Blanca López, que es la jefa de gabinete justamente de ese Departamento Judicial Femenino. Sí, señor. Funciona como el Departamento Judicial es masculino. Aquí tienen que venir todas las que son remitidas a una penitenciaría por orden judicial. ¿Y por qué se quedan aquí en el calabozo? Y en vista de que en los establecimientos penitenciarios están por el tema del COVID, por cuarentena o también hay una resolución ministerial, lo cual impide a que sean trasladados directamente si a uno le sale su traslado al buen pastor, por ejemplo. Entonces, acá vienen ellos y nosotros le solicitamos eso a la coordinadora para que ella pueda ver los cupos o lugar donde ellas pueden ir trasladando.